La Pampa es una llanura infinita con pasto, pasto y más pasto. Como dijo Charles Darwin en 1830, la Pampa es un océano de pasto, donde está el campo argentino, uno de los mejores lugares del mundo para la agricultura. Vine a pasar unos días con amigos. ¿Te gustaría conocer este paisaje? Bienvenidos a la Pampa Argentina. Hoy les voy a mostrar un día de campo con amigos. ¿Vamos? Vamos. Hoy el día empezó con mucha niebla. No se ve nada. Es como estar dentro de una nube. ¿Y qué es lo primero que hay que hacer a la mañana? Tomar un buen café, por supuesto. Fuego, un poco de café, agua caliente y esperar unos minutos. Un buen café y un buen desayuno son muy importantes para tener energía y salir a visitar a los animales. En el campo, los perros son excelentes compañeros y las gallinas son perfectas para tener huevos todos los días. Los caballos son ideales para ir de un lugar a otro y también son excelentes compañeros. Este quería venir conmigo. La madera también es muy importante. Se usa para tranqueras, postes y alambrados. Sin los árboles y sin madera no es posible hacer fuego, herramientas y muchas otras cosas necesarias en el campo. Hay muchos tipos de árboles de distintos tamaños y formas. Pero este es el más común, el eucalipto. ¿Sabías que no es originario de esta región? En realidad es australiano. Al mediodía es momento de volver a la casa, descansar un poco y jugar al ajedrez con amigos. Después del ajedrez llegó la hora de cocinar. Hoy vamos a comer pasta y todos vamos a cocinar. Las pastas son muy populares en Argentina porque muchos argentinos tenemos sangre italiana. Algunos tienen que cortar cebolla, otros cortan morrones y otros tienen que lavar las ollas. La cocina está en marcha. Una buena pasta necesita una buena salsa y una buena salsa necesita fuego, una olla y un poco de manteca. Los tres ingredientes mágicos de la salsa son la cebolla, el morrón y el puré de tomates. Esto ya se ve delicioso. Ahora hay que revolver un poco y esperar. Tomando una cerveza la pasta que vamos a comer son espaguetis o como lo llamamos acá fideos. Es un plato exquisito y muy fácil de hacer. Los colamos, los mezclamos con un poco de crema y con la salsa de tomate y a comer. Uy, casi nos olvidamos otro ingrediente muy importante, el pan. En Argentina siempre acompañamos la pasta con pan. No se hace realmente en Italia pero tenemos nuestras propias tradiciones. Después de comer es momento de jugar un poco al fútbol. Una pelota y un objetivo muy difícil que no toque el suelo. Así pasó la tarde. y el sol ahora se esconde entre los árboles. Es un buen momento para caminar y respirar un poco. El atardecer es increíble y los aviones salen a volar y disfrutar de las últimas horas de sol. En La Pampa los atardeceres son impresionantes. El cielo se vuelve rojo o naranja y el sol se esconde entre los árboles y el horizonte. Así terminamos nuestra tarde entre fútbol, caminatas y un paisaje mágico. Antes de ir a dormir el fuego nos reunió a todos. El fuego, la noche y el silencio de La Pampa son perfectos para relajarse y para hablar un poco con amigos. Y así alrededor del fuego estuvimos horas y horas mirando los colores de las llamas, mirando las brasas brillantes hasta que finalmente llegó la hora de ir a dormir. A la mañana siguiente también había mucha niebla y hacía mucho frío. Ideal para tomar un mate bien caliente. Y al mediodía fue el momento de hacer un tradicional asado. Después de prender el fuego un trabajo bastante largo y bastante difícil preparar la carne y jugar entre amigos el asado estaba listo. Otra delicia. En los asados argentinos siempre se aplaude al asador, la persona que hizo el asado. Un aplauso para el asador. Bravo. Bravo.